Sonido Nancy, del señor José Reyes Balantra Esta, es una cumbia del recuerdo Sonido Nancy Si yo supiera que hubiera un reinado Daría mi voto por esa flor La cumbia, el libro, para quedarse Saludos, paradiscos fuentes Que buena suerte, que seas feliz hasta la muerte El rey de la cumbia colombiana en México Esta cumbia es para ti, cumbiandero Locutor en cabina, locutor en cabina Israel Balantra Y lo puedo jurar, ella es bonita y lo puedo jurar Adiós Margarita, me encuentro muy lejos Y de recuerdo te mando este disco Que de cerquita no te puedo hablar Y de recuerdo te mando este disco Que de cerquita no te puedo hablar Servidor de todos, usted es el señor José Reyes Balantra Que buena suerte, que buena suerte Que sea feliz hasta la muerte Sonido Nancy Si me doy cuenta que eres bonita Si me doy cuenta que eres bonita Aunque me despido con un gran dolor Si se le jala esta bella flor Que brota perfume y no se marquita Si se le jala esta bella flor Que brota perfume y no se marquita Si me doy cuenta que eres bonita Que buena suerte, que buena suerte 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 Gracias.